Carlos, eran aproximadamente las 5, 5.30 aproximadamente cuando llega un reporte a la Comisaría 11, el área metropolitana, de que una mujer se encontraba mal, con problemas de salud en el interior de una confitería ubicada sobre la calle Lirio, ahí en zona del barrio Herrera. Asiste rápidamente el 911, aparentemente se percata de que se trataba de una mujer que acababa de parir y aparentemente en el baño de esta empresa confitera. Algo ya llamó rápidamente la atención de los intervinientes, se comenzaron una rápida inspección, pasaron al fondo de este local y un tacho de aparentemente recipientes, una especie de basurero, encontraron a un bebé recién nacido completamente envuelto en cintas de embalaje. Ese recipiente es traído de manera urgente hasta el hospital de referencia, hablamos del barrio San Pablo, rápidamente se da entrada a la criatura, se percatan de que estaba con vida y ya rápidamente lo trasladan hasta terapia intensiva de este nosocomio. Él presenta un buen estado de salud, sin embargo, en base al tiempo que estuvo expuesto al frío y con cintas, inclusive que pueden ser irritantes para su piel, se decide que debe permanecer en terapia intensiva. Tiene poco más de 13 kilos, la madre posteriormente fue traída hasta también del hospital del barrio San Pablo, se le practicó un legrado y ahora ya se encuentra internada, pero en carácter de detenida. Conversamos con quien resultó ser el héroe de toda esta historia porque es quien hizo el procedimiento y se tomó inclusive el tiempo y lo más rápido posible para llegar hasta este nosocomio. Él relataba todo lo que ocurría de esta manera. ¿Cómo le encontraste? Estaba envuelto en una bolsa polietileno dentro de un tacho, en el fondo de la casa. ¿Ese tacho que está allá enfrente ahora sacó? Sí, exactamente, el color que está ahí en el hospital, en la parte de urgencia. ¿A vos te llamaron, tomaste intervención o encontraste cómo fue eso? No, nosotros nos llamaron al sistema 911 referente a pedido de auxilio, que es una persona que tiene problemas de estado de salud. Una vez que nosotros llegamos al lugar, encontramos a la señora que estaba sentada y le preguntamos si ella tiene, quien lo manifestó a ella que tiene dolor de estómago y marea. Donde le procedimos a convocar la ambulancia inmediatamente en el lugar, mientras que nosotros estábamos guardando la presencia de ambulancia en el lugar. Otro empleado que trabaja en el mismo lugar nos manifestó que una criatura recién nacida se encontraba en el fondo de la casa, dentro de un tacho. Por la que verificamos, encontraba todavía la criatura con signo de vida, estaba llorando la criatura. Estaba toda envuelta por cinta de embalaje, donde le cortamos la cinta, le alzamos en la patrullera, le trasladamos inmediatamente al hospital materno infantil. ¿Estaba dentro de la casa y la criatura en el fondo de la casa o en un patio contigo? En el fondo de la casa. ¿Una habitación o ya en el tacho directo? En el tacho estaba la criatura. ¿El tacho es de la casa entonces? ¿Un basurero? ¿Qué es esa casa? Es una casa donde funciona confitería. ¿Una confitería? Sí. ¿Y la chica era funcionaria? Trabaja, la chica trabaja ahí como ayudante de cocina. Yo reiteramos que la criatura y la madre se encuentran internadas en área de urgencias del hospital del barrio San Pablo. El parte médico, reiteramos, también indica que se encuentra estable, pero en terapia intensiva. Una mujer que llevaba inclusive varios, o ya la etapa culminativa de su embarazo, Cintia Ortiz fue identificada, tiene 32 años. Esta mujer, inclusive ya sería madre de otros niños y hasta ahora se desconocen cuáles son las circunstancias que llevaron a esta mujer a finalmente querer deshacerse, entre comillas, de su criatura. Con relación a la intervención y el protocolo establecido ya rápidamente, toma intervención en el área social del barrio San Pablo, así también la asesoría jurídica. Y la mujer, además de ser ya pasible de una sanción fiscal, se encuentra inclusive bajo tratamiento médico y psiquiátrico. La criatura está estable, ¿verdad? Está en terapia. Está en terapia intensiva. Sí, y la mamá ya ha salido también de sala de parto, que se le realizó un legrado, ¿verdad? Que se hace en estos casos, ¿verdad? Y ahora voy a conversar con ella, justamente acompañado de un oficial. Eso ya es una especie de asistencia jurídica y psiquiátrica, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de rigor, los protocolos establecidos para este tipo de casos? Sí, la psicóloga está llegando. Se le hace un apoyo psicológico y ya hay intervención de la barrial 2. ¿Cuántos años tendría la mujer? 32. 32. ¿Esta sería su primera criatura o no lo indicó todavía? No, según lo poco que pude hablar con la doctora que la recibió, dijo que tiene ya otros hijos. ¿Tiene ya otros? Ya tiene otros hijos. Creo que un hijo menor de un año está teniendo, sí. Son horas cruciales para determinar si la criatura presenta algún tipo de síntoma con respecto a las infecciones respiratorias. Se aguardará el próximo parte médico recién mañana, en horas de la mañana, porque finalmente se analiza la evolución de esta criatura. Reiteramos el nombre, o la mujer fue identificada como Cynthia Ortiz, de 32 años. Está internada, pero en carácter de detenida en el hospital del barrio San Pablo. Bien, excelente. Gracias por este completo reporte, Alexis Abeiro.